bienvenidos mis queridísimo tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo mi gente le enseñaré cómo instalar lo que es el play store a esta tablet amazon fire 7 miren acá amazon fire sin mucho que hablar comencemos vamos a encender lo que es la tablet acá desbloqueamos ya estando desbloqueada lo primero que tiene que fijarte es que esté conectada a una red de wifi por ejemplo miren aquí arriba ya éste está conectada ya estando conectada a una red wifi te va a lo que es el navegador esta la tiene de esta forma hay algunas que traen como un circulito y así pero tú lea acá que dice navegador le das al navegador en este canal tenemos otro vídeo de cómo convertir o sea tablet amazon en android que es lo mismo lo único que tiene ese título pero lo que vamos a hacer es vamos a abrir una pestaña aquí vamos a escribir acá cómo convertir tablet amazon en android automáticamente te sale cómo convertir tablet amazon en android le damos ahí eso es para que le sea más fácil este vídeo que le va a salir de primero acá miren ahí vídeo de cómo convertir tablet amazon en android ese vídeo es nuestro sólo tiene que topar ese vídeo ya habiendo topado el vídeo lo que le vamos a dar aquí a esta flechita que te va a desplegar lo que es la descripción del vídeo mira acá en este en esta descripción tiene lo que son los links de descarga de la de los archivos que vamos a utilizar así como están aquí en orden mirarlo ahí uno dos tres y cuatro archivos son en ese mismo orden lo debe descargar e instalar vamos a descargar lo que es el primer link le vamos a dar ahí recurso no es que estamos un poco agripados todavía por eso es que no hemos estado haciendo mucho vídeo vamos a cancelar eso le damos a esta publicidad y a la pestaña y aquí cuando le damos alta publicidad esperamos a que nos lance esto acá le damos a la letrecita amarilla y ahí le vamos a tener que dar como tres veces la letrecita cada vez que salga le damos de nuevo le damos de nuevo y ahí no enviará lo que ella creó a la página de descarga ok van tres yo creo que son como cuatro veces a mira que ya acá no ha enviado a la página de descarga ya cuando está acá lo que tienes que hacer lo siguiente darle hacia arriba y darle acá donde dice descargar el archivo pues acá míralo ahí ya dándole ahí entonces te sale acá le damos a descargar le damos a aceptar si quieres le da abrir de una vez para que te sea más fácil ahí va instalando los archivos de una vez le damos a instalar instalamos el primer archivo que el administrador de cuenta de google le damos a finalizado ya habiendo instalado ese archivo le damos si queremos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás o si quieres cierre esa ventana cierre esa ventana si no me cerró y vuelve acá la ventana donde están los links de descarga ahora vamos a instalar lo que es segundo link pero déjenme mostrarle algo antes de seguir miren aquí este es el inicio de la tabla pueden fijarse que esta tabla no tiene lo que es el play store pueden fijarse aquí solo tiene alguna cosita instalada que trae la tabla uno de los juegos de la tienda de ellos vamos a seguir con el proceso acá en el navegador ahora vamos a instalar el segundo link que está acá le damos al segundo y vamos a hacer el mismo proceso con lo que es este anuncio que sale acá eso es para la tabla o sea casi siempre tenemos que hacer esto porque porque yo lo hice en el vídeo en ese vídeo lo hago con una memoria porque ya tengo el archivo descargado tú ves pero acá mira cómo te está saliendo el segundo archivo lo dejas que siga ahí hasta que te deje pasar lo han tirado varias veces eso si te da cuenta ya te manda lo que es a la descarga vamos a descargar eso así como hicimos con el otro de la misma manera descargamos son los mismos pasos esperamos a que cargue bien la página vemos que aquí arriba está dando vuelta todavía esperamos un ratito más le damos a aceptar la calle creo que deja ver si es que ha comenzado así ahí comenzó a descargar miren ahí cuando termine acá le damos a abrir le damos a abrir le damos a instalar ya instalada le damos a finalizando entonces qué hacemos volvemos de nuevo a a lo link vamos a cerrar para dar más rápido cerramos volvemos acá ahora instalamos lo que es el tc link el tc de archivo ya casi estamos terminando es un proceso un poquito más lento debido a la descarga y los anuncios que nos salen ahí pero eso es una forma o sea de generar un poco de dinero para sostener el canal y seguir haciendo más vídeos para todo nuestro público acá esperamos que él solo tire lo que es ya el archivo para poder descargar el tc del archivo ya casi estamos terminando vamos acá este que pesa más que pesa 53 megas por ejemplo si tu internet está por lo menos funcionando así como este o sea más rápido te lo hará mucho más rápido dependiendo tu calidad de internet será más rápido o más lento disculpen el tacto si quieren ver también cómo va el proceso de descarga puede darle aquí y ahí te va mostrando cómo va aquí este se ha faltado un poquito más este archivo en descargar como le dije es el más grande de los cuatro pero descargar en un momento no nos preocupemos ahí va esperemos a que descargue ya van a ver que son veinte veintiún megas el que el internet veo que está entrándose a la señal no está tan buena aquí ahí sube un poquito más hay que decir que lo descarga un poco más rápido pero dependiendo la señal y como dije la calidad del internet será más rápido o un poquito más lento el proceso ya esperamos a que termine aquí ya casi termina no se desesperen desde que termine entonces instalamos para hacerlo o sea más rápido y no perder más tiempo pero vale la pena ver este vídeo ya que este método funciona al 100% comprobado lo he hecho en muchísimas tablets no tengo ni número de cuántas se lo ha hecho vamos a instalar este es el servicio de Google Play le damos a instalar aquí esperamos a instalar también aquí puede ser que duró más que los otros debido a la cantidad de megas ya instaló le damos a finalizado entonces le damos hacia atrás acá cerramos de nuevo las ventanas y volvemos a lo que ya el cuarto y último link ya aquí cuando instalemos este ya hemos terminado mi gente tiene que hacerse el proceso tal cual como lo estoy haciendo en el vídeo porque si lo hace de una manera diferente es probable que no te funcione Play Store aunque lo puede instalar pero es probable que si no lo hace de esta manera no te funcione vamos a darle acá porque hay una orden para instalar los archivos que hay que hacerlo de esa manera ya casi terminamos no se nos desesperen si quieren o sea donar o regalar nuevo para el refresco lo pueden hacer en el link en la descripción de este vídeo o sea hay un link de Paypal o si quieren darle al botón gracias que está ahí por el lado de me gusta o no me gusta por ahí hay un botón que dice gracias pueden hacerlo por ahí también ya este es el último archivo lo que es el Play Store Google Play Store vamos a instalar este y desde que este instale ya hemos terminado vamos a ver los detalles este son 16 MB está como un poquito lento el Nintendo pero ahí vamos ya casi terminamos ya casi logramos lo que estamos haciendo lo que estaban esperando y por el cual están viendo este vídeo ya casi está hecho espero que este vídeo les guste si les gustan den un like suscríbanse al canal y ayúdenos siempre para que para que este canal siga haciendo lo que son más tutoriales para ayuda de toda aquella persona que ande buscando algo en internet vamos a instalar y aquí estamos a segundo de terminar lo que es el proceso ya le damos finalizado salimos hacia afuera si bajamos ya vemos acá lo que es el Play Store miren aquí abajo le damos aquí para que ustedes vean que si funciona ya ahí está comprobando lo que es la información ya aquí lo que queda es poner la cuenta de Google ya sea una que tenga hecha o si quiere crear una nueva también la puede crear si tú ves que o sea que dura un poco o te hace algo raro a veces tienes que instalar los servicios de Google Play porque si está un poquito atrás ya lo actualiza pero mira acá ya aquí te pide lo que es la cuenta si quiere crear una le da a crear acá y elige la opción deseada espero que te haya gustado el video hasta la próxima gracias 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 gracias